Cuando estaba en un baile 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 Me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile Me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar Música tejana De repente me invitó a la pista a bailar Música tejana Música tejana Música tejana Música tejana Música tejana Y yo le dije Me encontré ni tejana Palsana Solo Música Y yo le dije Me encontré ni tejana Palsana Solo Música Porque usted se mueve Con sabrosa Con sabrosas gana Con sabrosas gana Música tejana Música tejana Solo cumbia colombiana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisada Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisada De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije me encontré mi tejana paisana solo Cumbia colombiana Y yo le dije me encontré mi tejana paisana solo Cumbia colombiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisada Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisada De repente me invitó a la pista a bailar música tejana De repente me invitó a la pista a bailar música tejana Y yo le dije me encontré mi tejana paisana solo Cumbia colombiana Y yo le dije me encontré mi tejana paisana solo Cumbia colombiana Porque usted se mueve con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosas ganas paisana Cumbia colombiana Y yo le dije a mi 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 Y yo la dije, me encontré en mi tejana, pa' sanar solo Tú me puedo ganar Y yo la dije, me encontré en mi tejana, pa' sanar solo Tú me puedo ganar Porque usted se mueve, con sabrosa gana, pa' sanar Tú me puedo ganar Porque usted la baila, con sabrosa gana, pa' sanar Tú me puedo ganar Y yo la dije, me encontré en mi tejana, pa' sanar solo Tú me puedo ganar Y yo la dije, me encontré en mi tejana, pa' sanar solo Y yo la dije, me encontré en mi tejana, pa' sanar solo